¿Qué tal nuestros amigos de las redes sociales? Somos sus amigos de la excelencia norteña, compadre. Esta bonita noche presentándole nuestros temas en vivo en compañía por ahí de nuestros amigos de Mane Films y Esteban Blesen por ahí el chileno, compadre. Se llama Nunca se acabó el encanto. Te fuiste mi gran amor, la vida me lo enseñó porque han pasado los años y nuestro cariño siempre más creció. Aunque tú ya eres de otro y otra también soy yo. Y por costas del destino, hoy los dos vivimos estrellándonos. Nunca se acabó el encanto. Yo la quise tanto. Nunca la olvidé. Nunca se acabó el encanto. Si pasan mil años, la recordaré. Y es que lo que nadie sabe, que lo traigo dentro de mi corazón. Y ahora me la paga para siempre, se quedó en mi mente con su gran amor. Nunca se acabó el encanto. Nunca se acabó el encanto. Aunque tú ya eres de otro, de otra también soy yo. Y por costas del destino, hoy los dos vivimos estrellándonos. Nunca se acabó el encanto. Cuando yo la quise tanto. Nunca la olvidé. Nunca se acabó el encanto. Nunca se acabó el encanto. Si pasan mil años, la recordaré. Y es que lo que nadie sabe, que lo traigo dentro de mi corazón. Nunca se acabó el encanto. Nunca se acabó el encanto. Nunca se acabó el encanto. Nad. Nunca se acabó el encanto. ¡Suscríbete al encanto!